Cinco asambleístas, tres de UNES, uno del Partido Social Cristiano y un independiente que conforman la mayoría dentro de la Comisión de Fiscalización, llegaron a una reunión en esta mesa legislativa que estaba prevista solo para los asesores que construyen el informe borrador del juicio político al presidente Guillermo Lazo. Señalaron que se elabora un documento parcializado y que el asesor Santiago Becdach se pronunció en Twitter en contra del proceso de control político al primer mandatario. ¿Cómo una persona que está construyendo un informe, así sea borrador, y que ya se ha expresado de esa manera, no puede tener un sesgo político en la construcción de ese informe? La actitud del día de hoy es una actitud violenta, matonil. Se va a presentar una queja por acoso laboral el día de hoy. Coincido en que es una expresión de la enorme debilidad de los bloques de mayoría, una babilónica debilidad de los interpelantes sumado a mediocridad para la presentación de pruebas. La irrupción a la reunión de asesores de la Comisión de Fiscalización responde a que los legisladores quieren participar en la elaboración del informe. Yo tengo la obligación de analizar la prueba presentada en este proceso y no me están permitiendo y está siendo el asesor de la Comisión. Antes nunca aportaban una línea y ahora están enloquecidos, apasionadamente enloquecidos por aportar. La preocupación radica en que este documento borrador podría sugerir el archivo del juicio político contra el presidente Lazo y el grupo de mayoría de la Comisión de Fiscalización no estaría de acuerdo. El asambleísta Esteban Torres hizo la consulta al Departamento Jurídico de Legislativos sobre qué hacer en estos casos. Ese informe no va a tener los votos, entonces parte de la consulta que se hacía es, existe la posibilidad, por ejemplo, de que exista un informe de minoría, lo cual no está expresamente establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo acepto que un albañil le vaya a pedir un criterio jurídico al asesor jurídico de la Asamblea. Un abogado litigante que sabe, yo he aprendido sin ser abogado, que solo el Procurador General del Estado puede emitir un criterio al respecto cuando hay un vacío. Pero más allá de si este informe tiene los votos o no, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene la decisión final. Nos dice que el informe debe ir motivado y eso están confundiendo. El informe motivado es recoger todas las pruebas de cargo, de descargo. Conozco que están como más de 100 pruebas en el informe. ¿Y cómo sin conocerlas todavía se atreven a cuestionarlo? Está previsto que este sábado la Comisión de Fiscalización se reúna para pronunciarse sobre el juicio político al presidente Lazo. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.